Recorriendo los caminos Recorriendo los caminos Recorriendo los caminos Recorriendo los caminos Cuando se unan nuestras almas Nadie podrá separarnos Por más ingrato puede el mundo Con más cariño progresar Con más cariño progresar Quiere Melina Pablo Si no soy tuya no soy pena Quiere Melina Pablo Si no soy tuya no soy pena Y nos vamos por Arequipa Juliaca, Cuno, Puerto Maldonado Cuno, Puerto Maldonado Gracias por ver el video.